El concejal de Participación Ciudadana y Dinamización Social del Ayuntamiento de Agüímez, Agustín Santana Caballero, acompañado de una técnica en su departamento, mantuvo ayer miércoles 17 de julio una reunión con la Junta Directiva de la Asociación Vecinal Los Espinales. Este es uno de los encuentros periódicos que realiza dicha área con las asociaciones y colectivos del municipio, donde se trató, entre otros asuntos del orden del día, temas de carácter general, así como la organización de diversas actividades en el barrio Los Espinales para el segundo semestre del año.